por mujeres de la zona y esto garantiza la alimentación de más de 15 familias y también el comedor de la escuelita. Tenemos con nosotros a doña Isabel. Doña Isabel, ¿cómo está? Buen día. Muy buen día. Cuénteme, ¿cómo ha sido el impacto de este proyecto para ustedes las mujeres de la zona? La pesca estaba demasiado mala, ¿verdad? El buceo. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Que la municipalidad y Costa Rica Regenerativa nos han apoyado con esta huerta porque yo sé que en algún momento vamos a tener los frutos, ¿verdad? Y vamos a poder beneficiar a muchas familias de nuestro pueblo. ¿Ustedes creían posible hacer una huerta al puro frente de la playa? Pues para mí, al principio yo lo veía difícil, pero yo siempre fui una que creí en esto y yo siempre le decía a mis compañeras, vamos, que eso sí se va a lograr, ¿verdad? Lo vamos a lograr y de verdad las muchachas nunca se echaron para atrás y hasta el día de hoy, como las ve, aquí estamos, sol, lluvia, siempre trabajamos aquí con mucho amor porque le ponemos mucho amor, ¿verdad? A esto. ¿Cómo se dividen las labores? Veo que todas están trabajando desde tempranito. Sí, en realidad a nosotros nos han dicho divídanse, divídanse en dos grupos, pero nosotros nos hemos acostumbrados a trabajar todos juntos, entonces nadie quiere separarse, o sea, como decir, unos en la mañana, otros en la tarde, entonces decidimos todos en la mañana, todos en la tarde. Y ahora que, bueno, estamos en pandemia, los recursos se han reducido, las oportunidades son más limitadas, ¿esto ha venido a ser como un bálsamo, como que los ha venido a refrescar, a dar otra esperanza? Sí, en realidad esta huerta para el pueblo de Playa Lagarto es una esperanza que tenemos para más adelante no poder, o sea, no tener que ir a comprar los alimentos porque en realidad, sí, como dice usted, lo de la pandemia nos ha afectado bastante, bastante a nosotros aquí. Muchísimas gracias, la dejo ahí seguir trabajando porque yo sé que el trabajo está bien duro. Vamos también a conversar con don Eduard Müller, quien es el fundador de Costa Rica Regenerativa. Don Eduard, ¿cómo podemos apoyar el proyecto? ¿Cómo podríamos también replicarlo en otras zonas? Bueno, hay varias cosas. Una, el que quiera y la que quiera aprender de hacer esto, en la página de Costa Rica Regenerativa, tanto como en la de la Universidad para la Cooperación Internacional, que es, esto es un proyecto de la UCI, hay videos paso a paso de todos los procesos. También hay curso de capacitación, también hay proceso de asistencia técnica. En el caso de las escuelas, queremos, hay 785, si no me equivoco, en Guanacaste. Tenemos un programa que se llama Adopte una Escuela. Cualquier empresa, cualquier persona puede adoptar una, dos, tres o cuatro escuelas. Nosotros le brindamos la capacitación, la asistencia técnica. Podemos apoyar con algunos de los materiales, en este caso es un proyecto totalmente apoyado por nosotros, entonces todo lo material lo financiamos nosotros. Imagínese el potencial que tenemos de alimentar bien a todos los niños de Guanacaste y después trasladar esto al resto del país. Muchísimas gracias, don Eduard y a todas las mujeres de la comunidad por recibirnos. Qué proyecto más bonito, nos vamos con el corazón bastante lleno de encontrar iniciativas que de verdad nos demuestran que hay esperanza. Ustedes tienen mucho más en la Casa de Buen Día. Gracias Carolina y felicitaciones a todas estas personas que participan en este proyecto tan bonito y tan interesante. Bueno, a veces no logramos alcanzar nuestros objetivos porque nosotros mismos no tenemos la suficiente confianza en nosotros y porque no nos creemos capaces o incluso a veces hasta merecedores de eso que soñamos o de eso que anhelamos. Y esa especie de zancadillas emocionales nos las colocamos nosotros mismos, como les digo. Les decíamos en la mañana que uno a veces es su peor enemigo, ¿verdad? Y no solamente están las voces alrededor que te dicen no lo vas a poder lograr, ¿para qué te metes en eso? Pero a veces está la voz interna que en muchos casos creo yo es mucho más fuerte y le hacemos más caso que a las voces externas. Bueno, vamos a hablar de cómo vencer esos obstáculos y cómo evitar esto que los especialistas, los psicólogos, los coach, llaman autosabotaje. Así que le pido que nos preste atención porque este tema sé que de él vamos a aprender muchísimo esta mañana. Así que quiero que le demos la bienvenida a Fabiola España. Fabiola es psicóloga, industrial y coach en salud integral y bienestar. Y ella nos va a ayudar a desarrollar este tema tan interesante. Fabiola, un placer. Un placer, Randall. Muchas gracias por la invitación. Y encantadísima de estar por acá con todos en el programa y con todos en sus casas. Gracias a usted. Bueno, definamos o ayúdenos a definir usted qué es el autosabotaje, porque yo lo expliqué de una forma ahí muy... Bastante completa. Pero muy coloquial. Digo, no es profesional. ¿Qué es el autosabotaje? El autosabotaje son conductas. Son conductas. Son conductas que todos en algún momento presentamos al momento de tener una decisión importante que nos toca enfrentar. Básicamente son pensamientos o son mensajes internos que hacen que tengamos automanipulaciones de alguna manera no deseadas. Fabiola, ¿y son cosas que pensamos conscientemente o son inconscientes? Totalmente inconscientes, Randall. Es muy curioso porque al final nuestro cerebro siempre va a creer que está de nuestro lado. Claro. Entonces el cerebro lo que hace es tratar de crear una protección. Una protección ante la frustración, ante eventos, ante decisiones. Entonces es totalmente inconsciente y salta cuando hay alguna decisión importante como cambiarme de carrera, comprar una casa, cambiarme de trabajo, por ejemplo. Entonces sí, totalmente inconsciente. Claro. Todas estas cosas que usted acaba de mencionar, cambiar de trabajo, cambiar de carrera, comprarme una casa, a veces nos asalta el miedo ante la toma de una decisión de este tipo. Ese miedo viene generado ¿por qué? Porque tenemos que tomar una decisión que nos obliga a salir de nuestra zona de confort. Totalmente. Y digamos, definamos qué es la zona de confort porque al final de cuentas todos tenemos una zona de confort en la cual nos sentimos cómodos, ¿verdad? Aquí estoy y aquí me quedo. Aquí estoy y aquí me quedo. Por ejemplo, si hacemos una analogía, la zona de confort es como nuestra casa. Una casa en donde nosotros conocemos cada uno de los rincones, cada espacio lo tenemos bien medido, sabemos en dónde nos sentimos bien. Entonces la zona de confort realmente es una protección que nuestro cerebro nos crea para poder sentirnos cómodos, seguros, estables y no querer salirnos mucho de ahí. Pero a veces esa zona de confort nos hace sentirnos mal, digamos, sentimos y sabemos en nuestro interior que no estamos en una situación ideal o que no estamos en una zona ideal, pero el miedo a arriesgarnos y probar otra cosa nos hace que nos conformemos. Entonces viene otro concepto que me parece que es importante y es el conformismo. Es decir, yo estoy aquí, no es lo que quisiera, pero estoy bien. Sí. Hay algo importante, Randall, y es que a todos nos ha pasado que traemos cierta formación con, ya sea, digamos, por la manera en la que nuestra familia nos ha criado, por la cultura, las amistades. Todo esto va formándonos de alguna manera un estado de tranquilidad y de conformismo hasta cierto punto. O si desde pequeños empezamos a ver que los miembros de nuestra familia tienen una manera muy tranquila y cero arriesgada, entonces desde pequeños empezamos a decir, bueno, esta es una zona segura, al final prefiero quedarme yo acá. Y entonces esa zona segura va creando nuestras creencias, toda esa parte como de autoprotección en donde nosotros mismos decimos, esto está bien, o sea, he crecido así y todo ha estado seguro. Al final es el cerebro mismo el que está tratando también de decir, bueno, tú lo has visto así en tu familia, tú has visto eso en tus amigos de manera cultural, entonces estás seguro y estás tranquilo quedándote en esta manera cómoda y cerrada. Lo que nosotros no nos damos cuenta es que en el mismo momento en el que estamos protegiéndonos, estamos creando una valla inmensa que no nos va a permitir salir y nos va a dejar estancados en esa zona de conformismo. Ok, quería llegar a ese punto porque mucha gente que nos está viendo a lo mejor puede decir, ¿y qué tiene de malo vivir en la zona de confort? Digo, si yo a lo mejor aspiro a otra cosa, no la tengo, pero tengo esto que me hace sentirme seguro, ¿qué tiene de malo que yo me quede aquí? ¿De qué me pierdo yo si yo me quedo en la zona de confort y no me arriesgo? Bueno, te perdes que la vida te sorprenda porque ahí habemos y honestamente quienes no hemos pasado por un momento de autosabotaje, yo creo que aquí todos nos ha sucedido que nos bloqueamos, entonces ¿de qué nos perdemos? Nos perdemos de encontrarnos con nuestras propias capacidades en donde nosotros podemos descubrir que podemos hacer mucho más de lo que nosotros hemos sido, como hemos sido formados al final del camino, ¿verdad? Entonces nos perdemos de muchas sorpresas que la vida nos puede regalar. Claro, porque a veces ese arriesgarse implica muchas cosas buenas que ni siquiera imaginábamos que éramos capaces de realizar. Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces lo más importante acá es, dado que es totalmente inconsciente, es importante que nosotros estemos muy listos porque el autosabotaje sucede en segundo, Randal. Y da señales, digamos, ¿hay algunas señales de que yo me estoy autosaboteando que yo podría interpretar? Totalmente. El autosabotaje se manifiesta internamente en maneras, en formas de preguntas. Preguntas, justificaciones, de alguna manera mensajes internos, como decíamos al inicio. ¿Como qué? Deme un ejemplo. Por ejemplo, creo que no soy capaz de hacerlo porque ya estoy muy viejo, ya estoy muy vieja, ¿verdad? Esa suena buenísima. O por ejemplo, no, es que al final no tengo tiempo porque tengo tanto trabajo que creo que no me va a salir bien, o no fui formado de esta manera, o ¿y qué pasa si fracaso? Porque eso es lo más importante para el cerebro, protegernos en contra del fracaso. Si el cerebro entiende y sabe que hay una pizquita de probabilidades en que fracasés, el mismo cerebro te va a proteger y te va a empezar a lanzar mensajes internos en donde te va a decir, no sos capaz, nunca lo has logrado, mira cómo le fue al fulanito, mira. Y entonces empiezan también esos mensajes en donde empezamos a ver otras experiencias de alguien más que probablemente no salieron positivas y eso mismo hace que nosotros nos detengamos y nos estanquemos. Pero qué curioso, ¿verdad? Porque yo digo que en todas las cosas de la vida existe posibilidad de... A mí la palabra fracaso no me gusta, pero digamos, corremos el riesgo de que no nos vaya bien. Sí. Igual en una situación de este tipo yo aprendo. Es decir, lo que mal llamamos fracaso nos enseña. Sí, fíjate que culturalmente y socialmente hemos sido criados y nosotros mismos tenemos esa capacidad de juzgar y juzgarnos. Entonces estamos viendo el fracaso como algo incapacitante. Y negativo, además. Algo que nos va a dejar tirados y algo que no nos va a permitir avanzar. Cuando el fracaso al final de cuentas, Randall, es una manera en que la vida nos está enseñando a que tenemos que levantarnos de lo que nos está sucediendo. Entonces el fracaso hoy por hoy lo vemos como algo incapacitante y algo que nos va a hacer vistos como tachados o juzgados por otras personas. A veces nosotros mismos juzgamos a otros cuando fracasan, pero el fracaso para muchas personas es un trampolín que los o nos impulsa a seguir adelante. Sin embargo, también hay otras personas que más allá de utilizar el fracaso como un trampolín, lo ven como algo incapacitante y ese es el problema, ¿verdad? Como sucede en cuestión de segundos, tenemos la capacidad de decir, bueno, está bien, fracasé, pero me levanto y sigamos para adelante. Y aprendo la lección, además. Por supuesto. O sea, no hay nada más lindo que volver a empezar a hacer algo en base a la experiencia de algo lindo o bueno que te sucedió o en base al fracaso, pero no pasa nada con eso. Bueno, son las 9 con 33. Estamos conversando acerca de técnicas para desechar de nuestra vida el autosabotaje, esas autosancadillas que nos ponemos a veces y que nos impiden alcanzar nuestros proyectos y nuestros sueños. Vamos a hacer una pausa y ya venimos para terminar la entrevista. Razones de autosabotaje. Para continuar adelante con la conversación, el miedo a fallar o lo que explicaba Fabiola al principio de la entrevista, miedo al cambio, querer tener el control. ¿Cómo nos cuesta no tener el control de las situaciones a los seres humanos, verdad? Randal, sí. Y fíjate que en estas tres razones yo quisiera también darte un ejemplo que va unido a estas tres razones. Vamos a suponer que hay un autosaboteador que quiere cambiar de puesto de trabajo y en su empresa sacan una postulación para un nuevo puesto. Entonces, ¿qué es lo que una persona con autosabotaje hace? Empieza a cuestionarse. Esos mensajes que hablábamos al inicio, ¿verdad? O sea, ¿será que lo hago? No, pero es que yo aquí estoy muy cómodo. Este puesto lo he hecho por 10 años. Ya me lo sé. Ya me lo sé. Me pagan bien. No voy a tener que ni venir más temprano ni salir más tarde. Entonces, entramos en esa etapa en que aunque no es completamente feliz, no es feliz, pero está cómodo. Entonces, el miedo al cambio es el que le impide moverse, ya sea estando en un trabajo hoy por hoy en un puesto o querer cambiar de trabajo, por querer tener el control. Sucede que el cerebro nuestro es tan protector de nosotros que lo que hace es que a él le gusta más que nosotros seamos responsables de nuestro propio fracaso para no asignarle esa responsabilidad a alguien más. Entonces, pensando en esta persona, un autosaboteador, dice, bueno, prefiero mejor no aplicar a este puesto porque aquí estoy muy cómodo y digamos que se lo cuenta la familia y llega el momento en el que ya no puede aplicar al puesto o no le dan la oportunidad y dice, no, 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 yo fui la persona, yo fui, yo soy la persona que decidió no aplicar porque aquí estoy muy cómodo. Entonces, nos asignamos esas responsabilidades para evitar, para hacernos nosotros responsables de nuestro propio fracaso y no otorgarle ese poder a nadie más, ¿verdad? Y por creer que no lo merece, hay un síndrome importante que es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es ese mensaje interno, esa vocecita que siempre te va a decir, no sos capaz de hacerlo, no tienes las capacidades, ya estás muy viejo, ya ahorita vienen nuevas generaciones que pueden hacer el trabajo mejor. Entonces, el ciclo se cierra ahí cuando decís, bueno, al final estuvo buenísimo que yo no lo aplicara porque al final no iba a hacer el trabajo con las capacidades que una nueva persona podría tener. Bueno, y aquí tenemos en pantalla conductas de autosabotaje, dejar que las cosas se queden a medias, es procrastinar, que es dejar para después, ¿verdad? El otro mes, el otro año, no sé. El lunes empiezo la dieta. Exactamente. Buscar excusas, que somos buenísimos para buscar excusas, ¿verdad? Y la búsqueda del perfeccionismo. Sí. Yo creo que a todos nos ha sucedido que dejamos las cosas a medias. Es normal hasta cierto punto. El problema es cuando ya tenemos una historia de ser autosaboteadores, y nos conviene dejar las cosas a medias y empezamos a buscar excusas de por qué no las completamos. Es muy fácil para una persona que siempre se impone metas a corto, mediano y largo plazo, el poder decir, bueno, no, yo de aquí a seis meses tengo que hacer X o Y cosa. Sin embargo, para un autosaboteador, el problema es que es más fácil dejar las cosas a medias y empezar y dejar pequeñas cositas. Fabiola, vea qué interesante porque justamente nos está escribiendo alguien al Facebook con algo que me parece que tiene relación directamente con lo que estás diciendo. Dice, yo me estoy preparando desde marzo para la Ruta de los Conquistadores, es esta competencia en bicicleta de montaña, ¿verdad? Que es dura. Con entrenador, nutricionista, fisioterapeuta, pero últimamente siento que no doy abasto con todo y ya me arrepiento de haberme inscrito en la competencia. ¿Cómo puedo mantener la motivación? Está a punto de tirar la toalla. Ok, me encanta. Muchísimas gracias por esa pregunta. Sí. Hay algo importante y es que con el tema del autosabotaje, las metas que nosotros nos propongamos deben de ser metas nuestras, que nos causen ilusión y que nos hagan ver el proceso que vamos a llevar de una manera empática y amorosa con nosotros mismos. La paciencia es un factor importantísimo en todo este proceso. Entonces, ¿qué le diría yo que se rodee de muchas personas que le puedan sumar en su cuenta de banco emocional para que le sigan motivando, ¿verdad? Que evite comparaciones porque al final, si es una competencia, siempre hay algo interno que te obliga a decir, bueno, tal vez esta persona lo hizo en menos tiempo o lo hace mejor que yo, entonces evitar compararse con otros, sino que ver él mismo sus propios alcances y avances también y sobre todo amar y estar enamorado de su propia meta porque está impuesta, bueno, él mismo se la puso. Disfrutarlo. Disfrutar el proceso. Es que es una actividad para el disfrute, entonces cuando se convierte en una carga ya ahí perdemos ese disfrute y entonces... Se vuelve una obligación. Estamos hablando de otra cosa, exactamente. Exactamente. Vea, quiero terminar con este comentario que nos hace Arianna Cordero. Dice, yo hace poco hice el examen teórico de la licencia de conducir, me esforcé demasiado, estudié muchísimo, tenía mucho miedo de no pasarlo, pero sabía que yo me había preparado bien. Una vez incluso me imaginé que lo perdería por un punto. Me sentí tan mal porque todo el mundo me dice, usted es supercarga, va a ver que la va a pasar, se ha preparado mucho, ha estudiado. Al final realmente lo perdí por un punto. Dice, creo que ese temor y esos pensamientos de negativismo se hicieron realidad. Es algo simple, lo sé, pero es así como funciona la mente. Claro, y es que la mente nos condiciona o para bien o para mal. Sí, 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 totalmente. Yo en todos estos casos lo que siempre recomiendo, Randall, es ya sea una meta pequeña o grande, ser compasivos con nosotros mismos, alimentarnos... Sí, porque somos durísimos. Sí, somos durísimos con nosotros mismos y creemos que... Bueno, hablábamos hace un momento del fracaso. Bueno, en este momento tuvo una pequeña piedrita, pero no quiere decir que eso no lo vaya a superar. Y de alguna manera esto le sirve para ver la siguiente oportunidad como una nueva experiencia. Puede contar y compartir hasta dar su testimonio de cómo el cerebro le ha ayudado a bloquear y a detenerse. Y hay algo que es que, ella lo dice, yo me preparé mucho, me preparé conciencia. A veces creemos fielmente que dimos lo mejor en esa preparación y a veces no es tan cierto. A veces nos faltó un poquito más. A veces pudimos haber hecho un esfuerzo extra. Totalmente, totalmente. Pero sobre todo yo creo que en el caso del autosabotaje, Randall, debemos de vernos de manera compasiva a nosotros mismos y ser empáticos. Al final nosotros a veces estamos compartiendo con otras personas cerca de nosotros que no sabemos si también son autosaboteadores. Y a veces somos poco amorosos, poco comprensivos y no sabemos por lo que las otras personas están pasando. Entonces creo que ese es el mensaje también que me gustaría dejar. Aceptarnos, entender que tenemos que tener paciencia con nuestros propios procesos y al mismo tiempo ser pacientes con las personas que están cerca de nosotros. Muchas gracias, Fabiola. Me encantó esta conversación. Gracias a ti. Y espero que también a ustedes les haya servido. Al de la Ruta de los Conquistadores no afloje, papi. No, no. Póngale. Para adelante, para adelante. Va a ver que le va a ir bien, va a ver que le va a ir bien. Se ha preparado tanto. Voy a dejarles el número de teléfono de Fabiola España, 7021-2117 y la pueden contactar en Instagram y en Facebook como arroba plenumpilatescr. Ahí está apareciendo en la parte inferior de la pantalla. Muchas gracias. Gracias a ti, Randa. Lindo lunes. Gracias. Igualmente. Gracias.